Más información www.mesmerism.info esperando que nos atiendan para la gasolina porque está tardando mucho al rato vamos a tener que comprar caballos y bicicletas ya cuando tienes aquí formado ya llevo aquí como unos que unos 45 minutos y todo aquí en colombia arriba que llevo formado en llegué a las dos y media son 3 15 fácil me espera otra media hora fácil imagínate los de los carros que están allá afuera no hombre se van a tardar más todavía pero bueno hay que ser positivos antes de que suba 15 16 un saludo para toda la familia y los camaradas